Bien, continuamos en Dinámica Informativa y en este momento nos metemos con una entrevista muy especial. Estamos en compañía con Ariel Lucero. Le damos la bienvenida, Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, muchachos. Director de Cannabis Medicinal, Sociedad del Estado, porque se vienen muchas novedades para lo que es la producción de cannabis. Bueno, Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, José. Muy bien, bueno, me alegra que nos visites. Importantes entonces avances porque se viene una nueva convocatoria para empresas. La segunda. La segunda, exactamente. Realizamos la primera después del 5 de febrero, cuando obtuvimos la aprobación por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Decidimos darle un lugar al sector privado para que pueda participar de este proyecto hasta el momento de investigación. Tuvimos una muy buena convocatoria. Ya dos empresas pudieron firmar y están iniciando en el predio que es propiedad de Cannabis y que hoy tiene usufructo para cada una de estas empresas. Ya están montando todo el equipamiento. Y próximamente esperamos firmar con dos más antes que finalice este segundo llamado que inicia ahora. Y que esperamos también que con todo el desarrollo que ya se viene generando, con el nuevo marco normativo, podamos tener seguramente mayor concurrencia de empresas que se presenten. Bien, bueno, entonces con esta convocatoria lo que buscan es que las empresas puedan instalarse allí en este predio y también poder actualizar la fabricación, la producción de cannabis medicinal. ¿Y cómo lo ven las empresas justamente cuando ustedes se hacen esta convocatoria? Obviamente muy interesado por una normativa muy nueva. Bueno, sí. Imaginate que hoy las empresas que han decidido invertir y acompañar a la provincia en este emprendimiento, en este proyecto de poder lograr productos de alta calidad de cannabis en San Juan, lo han hecho una apuesta como la hizo la provincia, arriesgándose a una futura ley. Por suerte en el día de ayer esta ley ya tiene media sanción, este proyecto de ley tuvo media sanción y esperamos que en el corto plazo ya pueda ser convertida en ley. Y probablemente antes de fin de año esperamos, o a principio del año próximo, ya estén las condiciones dadas para poder complementar el proyecto que hoy tiene San Juan, que es de investigación y que nos va a permitir pasar a una etapa de producción a mayor escala, con una industrialización y con salida a los mercados, tanto nacional como internacional. Entonces creemos que con este escenario próximo podemos tener un mayor acompañamiento del sector privado. ¿Y cuántas son las hectáreas que se han dispuesto para la producción y lo que es la investigación de cannabis medicinal? Bueno, tenemos 160 hectáreas iniciales que ya adquirió la empresa. Son bastantes. Hoy los proyectos en cuanto a cannabis es una actividad intensiva, entonces son pocas las hectáreas. Hoy tenemos 4 hectáreas entre las dos empresas. Probablemente con estas próximas que se sumen podemos pensar en llegar a 10 u 11 hectáreas. Pero todas estas con una proyección de crecimiento. Nosotros el diseño que hemos hecho ha sido tal que le permita a estas empresas instalarse y poder crecer sobre la misma parcela y llegar a cumplimentar la proyección que ellos tienen en el corto y mediano plazo. Así que esperamos que podamos tener en breve toda la superficie ocupada, hasta 160 hectáreas. Bien, bueno, la verdad que sería importante que se pueda ampliar hasta 160 hectáreas. Pero contanos y contale a la audiencia por qué es tan importante para San Juan esta producción y, bueno, obviamente la media sanción que se dio ayer. Bueno, la producción es muy importante. Esto es un proyecto que inicia el gobernador con una idea para esta segunda gestión de su mandato. Básicamente surge de la necesidad de familias sanjuaninas que hoy necesitan este producto, el producto medicinal derivado del cultivo de cannabis. Hoy, por ejemplo, una familia que tenga un integrante, un nene con epilepsia refractaria puede tener convulsiones diarias, puede llegar hasta 30 convulsiones diarias en algunos casos, lo cual genera, por supuesto, deterioros en ese paciente y, por supuesto, en toda la familia que tiene que acompañar a este paciente en todo su proceso. Este producto ya probado con ensayos clínicos, por ejemplo, en el Hospital Garraham de Buenos Aires, determina que pueden disminuir hasta en un 60% estas convulsiones, por lo tanto, mejora la calidad de vida. Y como en esta patología, en otras patologías que tal vez no está tan probado a través de ensayos clínicos en locales, en Argentina, pero sí en otros lugares del mundo, y sabemos que sirve para patologías como el cáncer, como el HIV, como la fibromialgia o dolores de reuma, que son muy comunes. Yo los tengo, así que los padezco. Y seguramente el cannabis va a generar, al igual que lo demuestran muchos estudios internacionales, un alivio y una mejor calidad de vida en todos esos pacientes. Entonces, por un lado, viene a suplir una necesidad que hoy tiene la sociedad sanjuanina, argentina y mundial, porque este producto puede llegar a los mercados mundiales. Y también, por supuesto, una diversificación de la matriz productiva. Puede llegar a generar una actividad económica, un desarrollo de la actividad, generación de puestos de trabajo, de empresas que puedan abastecer directamente al cannabis. Entonces, también viene a generar un desarrollo y una diversificación de la matriz productiva. Bien, bueno. Y esto, evidentemente, tiene un mercado internacional importantísimo. La verdad que sería difícil acotarlo o decir, bueno, el mercado es este, es tan amplio y esto es lo que puede ser, y lo que es tan llamativo para las empresas. Sí, José, y que está en constante expansión. Hoy, un estudio realizado a nivel nacional y la proyección que tiene el país a través de esta ley, es poder llegar a cubrir una demanda de unos aproximadamente 50 millones de dólares en el mercado externo y unos 500 millones de dólares en el mercado nacional. Y también se habla de una generación de puestos de trabajo alrededor de 10.000. Entonces, son unas expectativas bajas, conservadoras. Hay algunas cámaras nacionales que hablan de números que son mayores. Nosotros lo que queremos es tratar de lograr una actividad que genere un desarrollo, un polo de desarrollo tecnológico en San Juan. Y por qué te digo esto, porque nosotros a las empresas que se presentan en la convocatoria, le pedimos que acrediten experiencia previa, que acrediten que estén produciendo ya cannabis con destino medicinal en otros lugares del mundo. Así es que las empresas locales que ya firmaron tienen parte de un componente dentro de su empresa. En un caso de Israel y en otro caso de Uruguay, estamos próximos a firmar con una empresa que tiene un acuerdo con una empresa de investigación y desarrollo en Colombia, dedicado exclusivamente a cannabis, y otra en Bélgica. Estas serían las cuatro primeras empresas. ¿Y por qué esta necesidad de que tengan este desarrollo de investigación en otros países? Más que investigación y desarrollo, también que ya tengan la actividad comercial desarrollada en otros países. A la que sea más rápido, quizás. Seguramente nos va a permitir disminuir riesgos, en primera medida, tratar de equivocarnos menos. Y al mismo tiempo, estas empresas ya tienen canales comerciales desarrollados, ya tienen productos que están produciendo en Israel, en Estados Unidos o en otros lugares del mundo, que hoy son pioneros en materia de cannabis. Y que ya tienen un espacio para, seguramente, la producción de San Juan pueda ser ubicada rápidamente. Entonces, hay un gran número de factores que nos van a ayudar a que estos desarrollos que se llevan realizando en otros países puedan llegar a San Juan. O sea, en Sarmiento vamos a encontrarnos con empresas que tienen tecnología belga, tecnología de Estados Unidos, de Colombia, de Uruguay. Y se va a generar un polo de desarrollo, se va a generar no solamente producción derivada de cannabis, sino también, hablando de la economía del conocimiento y un nuevo marco normativo que también existe en Argentina, vamos a poder exportar seguramente conocimiento alrededor de la actividad de cannabis desde San Juan. Son profesionales que puedan capacitarse, personal, es un personal muy calificado el que se utiliza en cannabis medicinal. Entonces, seguramente va a generar oportunidades laborales locales y tal vez, por qué no, a futuro en otros lugares, para toda esa gente que hoy pueda insertarse en esta actividad que está emprendiendo la provincia. Sí, bueno, la sociedad de Estado ya está haciendo capacitaciones en Israel, en Jujuy, que quizás sea la provincia un poco más desarrollada con respecto a cannabis. Sí, exactamente. Hemos podido visitar en algunas oportunidades Jujuy. Bueno, no tenemos muchas más alternativas nacionales porque después de Jujuy podríamos decir que San Juan es la provincia que más avanzada está en materia de cannabis. Pero sí, estamos en contacto permanente con colegas, con proyectos que se van desarrollando en otros lugares del mundo, interesados en venir a producir y que nos muestran cómo están llevando adelante la actividad en otros lugares. Así que sí, venimos con un año y medio ya de capacitación, ansiosos porque llegue este momento, que nosotros, José, te cuento que según el compromiso del proveedor de semillas, porque son semillas importadas, en el mes de abril, de agosto, podríamos ya tener los materiales genéticos en la provincia y esperamos en septiembre ya poder empezar con esa germinación y empezar a volcar todo ese conocimiento que venimos adquiriendo ya hace un tiempo. Bien, esto, si se quiere, la aprobación de diputados o ya lo pueden empezar a hacer como investigación. Exactamente. Lo vamos a empezar a hacer en esta etapa, en una escala investigativa, conjuntamente con el INTA, determinando muchas características y adaptando estos materiales que probablemente en otros lugares del mundo pueden funcionar muy bien, pero no sabemos cómo se pueden adaptar a las condiciones climáticas de San Juan. Entonces, es muy importante esta etapa previa para poder darle sustentabilidad a futuro, a la cadena, a tratar de equivocarnos lo menos posible, como decíamos. Así que esta etapa de investigación creemos que es muy importante, pero bueno, por suerte rápidamente ya vamos a encontrarnos con un marco normativo que nos va a permitir esa investigación ampliarla, hacerla a mayor escala y ya tener producción con destino comercial. Bien, entonces si todo se da como se viene dando en estos momentos, ya tiene media sanción en Senado, esperando próximamente la aprobación en diputados. Mientras tanto, ¿ustedes consiguen estas semillas para la investigación? ¿Y cuándo se podía empezar a producir y a comercializar en San Juan? Bueno, también es un camino que hay que recorrer. Nosotros ahora vamos a iniciar con la germinación y la producción. Nosotros esperamos, tal vez antes del fin de año o principios del año próximo, ya tener cosecha de cannabis en San Juan. Luego hay que pasar a una etapa de industrialización. Y posteriormente hay que pasar por un organismo, como muchos que venimos pasando, pero que va a ser muy importante para poder ya salir con un producto al mercado, que es la ANMAT, que va a permitir lograr un producto estabilizado, que tenga su trazabilidad y poder asegurar a la salud y a los pacientes un producto de alta calidad, que se pueda conocer cuál es su composición, que un médico hoy pueda conocer cuál es la dosis que tiene que administrar de ese producto, porque hoy lo que consigue realmente, primero no se conoce si realmente tiene cannabis, porque es producción nacional y que lamentablemente se realiza en el marco de la ilegalidad, pero la demanda es tan importante que muchos familiares empezaron a producirlo por su cuenta. Entonces tenemos que recorrer un camino para poder llegar a un producto estandarizado. Estimamos que durante el año 2022 vamos a poder lograrlo y ya salir al mercado local y al mercado internacional, y también poder llegar a esos pacientes sanjuaninos que hoy no tienen tal vez una cobertura médica que pueda cubrirlo, o que no tienen los medios económicos para llegar, sin duda que desde el Estado provincial, desde el Ministerio de Salud y conjuntamente con la empresa de cannabis medicinal, vamos a poder llegar a esas familias que hoy necesitan ese producto localmente. Claro, sería de forma gratuita en este caso. Exactamente. Y comercializar en casos internacionales o nacionales. Exactamente. Esa es la idea. Recién tocaba justamente un punto que es importante y es la compra por ahí de medicamentos, de cremas, de aceite, de cannabis, que no se sabe si tiene o no cannabis, pero que es muy común, uno lo puede encontrar en cualquier lugar. ¿Cómo desanimar o desanimar esta venta? Mirá, tal vez que los números hablan por sí solos. Yo te voy a dar un dato que nos dio el responsable del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, que nos dijo que en Buenos Aires hicieron un estudio, tomaron mil muestras de aceites de cannabis de distintos lugares del país y encontraron, si mal no recuerdo el dato, pero es muy próximo, creo que solo en ocho contenían cannabis. O sea que estamos hablando que se puede encontrar cualquier cosa tanto en cremas como en aceite y no solamente poder sentirse estafado, sino también en los problemas de salud que puede traer, ingerir o utilizar tópicamente o de la manera que sea un producto que no se sabe qué es. Entonces, realmente yo creo que hay que tratar de lograr y de acompañar este proceso para poder llegar a tener productos que, según muchas normas que queremos implementar, de certificación y demás, vamos a poder lograrlo desde la provincia de San Juan a través de cannabis medicinal, acompañando al sector privado. Bien. Bueno, entonces, recordanos esta convocatoria para las empresas, hasta cuándo tienen tiempo y, bueno, cuáles serían los requisitos principales. Bueno, todas las bases las van a poder encontrar en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, en Canme San Juan. Y, básicamente, esto tiene apertura el día lunes, 19 de agosto. Va a tener fecha de cierre de presentación de proyectos el día 23 de julio, perdón, el 19 de julio al 23 de agosto. Y vamos a tener un periodo de evaluación desde el 24 de agosto hasta el día 10 de septiembre. Y el 15 de septiembre ya vamos a conocer cuáles son las empresas que resultaron seleccionadas. Esto es importante aclarar que la selección se realiza con un comité integrado por profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y también del INTI. Y nuestra empresa también aporta algunos profesionales para poder analizar estos proyectos. Y después, bueno, posteriormente pasar a una etapa contractual donde ya se pueden acordar las condiciones para poder empezar a producir cannabis en San Juan. Bien. Ya por último, para terminar, Ariel, y preguntarte si cuando comenzaron con este proyecto de cannabis hubo mucho prejuicio con respecto a lo que podía suceder, lo que es el cannabis, y también decir que no tiene elementos alucinógenos desde que ustedes están trabajando. Muy importante la pregunta, y déjame empezar por el final. La diferencia hoy entre el cannabis medicinal y el cannabis recreativo, que es uno de los tres usos que tiene el cannabis, es que nosotros utilizamos variedades con bajo contenido de THC. El tetrahidrocannabinol es el compuesto que genera este efecto psicoactivo, que le llaman uso recreativo, y nosotros no utilizamos variedades. O sea, las variedades de cannabis que nosotros utilizamos no sirven para fumar, no tiene ese efecto de drogadicción. Utilizamos variedades que tienen altos contenidos de CBD, que es el cannabidiol, que es otro componente que tiene la planta, y que tiene estos fines terapéuticos, junto a otros compuestos que tiene la planta, terpenos, flavonoides, otros cannabinoides, y esas son las variedades que vamos a utilizar. Y, ¿sabés qué? Completando la pregunta, nosotros tuvimos una experiencia. Fuimos a Jujuy, lo acompañamos al gobernador, junto con el presidente, Roberto Correa, y la directora Carolina Jiménez. Y cuando llegamos a Jujuy, en el momento en que nos trasladamos desde el aeropuerto hasta el predio, nos encontramos con muchas protestas, mucha gente que estaba en contra del desarrollo de la actividad en Jujuy. En San Juan, déjame decirte que nos hemos encontrado con una realidad totalmente distinta. Nosotros diariamente recibimos personas en la empresa que necesitan el producto y que buscan asesoramiento de cómo poder lograrlo, por lo que decíamos, porque tienen un paciente, un familiar, porque ellos mismos necesitan el producto y conocen la utilidad. Los medios de comunicación que nos han ayudado mucho a transmitir cuál es la realidad del cannabis, no desde el punto de vista del cannabis que normalmente conocemos o que se conoce, que tiene este fin recreativo, sino este medicinal que era desconocido porque estaba prohibido en el país, pero de que de a poco se va normando y se va reglamentando para poder llevar adelante y tener una producción nacional que hoy permita suplir esta demanda. Así que realmente tenemos un acompañamiento de la sociedad, tenemos una demanda por capacitaciones, tenemos una demanda por poder lograr este producto, así que realmente estamos trabajando, te diría, con toda la sociedad sanjuanina en un camino correcto. Bien, muchas gracias Ariel por venir y comentarnos esto. Gracias, muchas gracias José. Muy bien, bueno, pasaba entonces por nuestros estudios Ariel Lucero, director de Cannabis Medicinal Sociedad del Estado. Ahora nosotros vamos a ir a una pausa, a la última pausa de la jornada de hoy, de la semana. Ya volvemos, no se vayan.